Mevis es una marca de cosmética ecológica comprometida con la salud y el planeta creada en la isla de la Gomera. Todo empezó con una crema de manos creada para aliviar mi dermatitis. Basada en una receta casera con la que podemos aprovechar la cera de abeja que sacamos de nuestras colmenas. Vi que era muy natural, era muy eficaz y además necesitaba procesos de transformación mínimo. Y a partir de este momento decidí emprender este nuevo negocio. En el inicio, para obtener los ingredientes básicos, nos autoabastecíamos de la miel y de la cera de nuestras propias colmenas. También recolectamos manualmente las plantas locales con una multitud de propiedades como son la flor de caléndula, la hoja de olivo y el hipérico. Ocho años después, Mevis cuenta con una línea de 16 productos corporales, faciales, capilares de elaboración propia y cuyos ingredientes son completamente biodegradables. Ahora, para conseguir los principios activos como por ejemplo la miel, trabajamos con un apicultor local. Él trabaja con abejas negras canarias. Así favorecemos la preservación de esta especie local y el desarrollo de la apicultura ecológica. Además, para algunos productos utilizamos la miel de palma, un ingrediente único en el mundo que es de aquí de La Gomera. Tanto en el proceso de elaboración como en el packaging, utilizamos materiales respetuosos con el medio ambiente, que son fáciles de reciclar o reciclados también. En la isla se valora mucho el proyecto porque incentiva a la industria gomera y da empleo a los trabajadores locales. A mi forma de ver, emprender un proyecto personal, sostenible, con una proyección internacional, solo es posible desde el punto de vista local, pensando en el bienestar del planeta, de la isla y de su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!